Y mientras tanto, el Gobierno de México se quejó ante la ONU por la falta de vacunas para los países con bajos recursos. Este fue el mensaje del canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Invitamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas. Tenemos que ver por todos los demás y los que tenemos posibilidades tenemos que ser solidarios con los que no las tienen. Este es el principal reto que enfrentamos y es también de no resolverse el principal riesgo para la seguridad de la humanidad. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, designó a Alejandro Sbar Pérez como nuevo titular de la COFEPRIS tras la salida de José Alonso Novello Baeza. Sbar Pérez era anteriormente el titular de Coordinación Nacional Médica del Insabi. Tras su nombramiento, el funcionario aseguró que se va a encargar de cumplir las atribuciones de esta comisión, entre ellas el análisis y certificación de las vacunas contra el COVID-19. Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Si en verdad va a hacer ese trabajo o como le dicen, va a ser un funcionario que debe seguir las instrucciones con obediencia ciega. Lo veremos. En momentos de pandemia lo que ocurre son resoluciones rápidas de parte de estos organismos.